¿Qué es Aspacenet? Aspacenet es un programa de confederación Aspace que comenzó en el año 2011 y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral a través del uso de la tecnología y más concretamente de las tecnologías de apoyo y los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Las nuevas tecnologías para mí han sido muy sencillas porque me han ido enseñando etapas que yo no sabía. Aspacenet responde a la necesidad que presentan las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo para participar en todos los ámbitos y espacios en los que se desarrolla como persona. Con la ayuda de las nuevas tecnologías lo que les estamos ofreciendo es la posibilidad de relacionarse de manera sencilla y directa así como potenciando su autonomía y su participación. La tecnología ofrece esas oportunidades para que puedan participar de una forma mucho más activa en nuestra sociedad. Gracias a las nuevas tecnologías nuestros chicos pueden disfrutar de posibilidades que sin ellas no sería posible como el hecho de utilizar sistemas alternativos de comunicación en tablet a través de aplicaciones que Aspacenet nos facilita, programas, acceder a su correo. Se entra a los juegos sola, se escribe sola. Todas esas cosas, se buscan cosas en internet sola, que es lo que quiero yo, que nadie me ayude. Participar activamente gracias al uso de la tecnología supone una mejora en la autoestima de la persona lo que refuerza su condición como ciudadanos y ciudadanas en igualdad de condiciones. Pues ya cambió, es que nos hace más fácil porque tenemos más recursos, más programas. Evaluamos al alumno, elegimos el sistema alternativo y aumentativo de comunicación que queremos llevar a cabo con él así como la herramienta con la que queremos trabajar, entrenamos su uso y una vez que lo han aprendido lo generalizamos a diferentes ámbitos como pueden ser el aula y la familia. Para Isabela y para el resto de la familia ha sido una maravilla poder contar con la tecnología. Este es mi ordenador. En clase de logopedia trabajo con el ordenador y el tobi para poder comunicarme con los ojos. Pudiendo expresar todo lo que verdaderamente quiere decir va a ser un mundo enorme para ella. Es importante formar parte de Aspacenet porque nos ofrece orientación y formación respecto al uso de las tecnologías de apoyo y comunicación tanto a las personas con parálisis cerebral como a los profesionales. Pues gracias a Aspacenet obtenemos ayudas económicas que nos pueden ayudar a conseguir aplicaciones, incluso material tecnológico que podemos aplicarlo a nuestros chicos y facilitarles la vida a través de ellos. Desde Aspacenet tenemos la oportunidad de tener contacto y conocer a otras entidades que ejecutan proyectos de innovación y esto nos sirve para enriquecernos y progresar conjuntamente en este campo tan amplio como son las nuevas tecnologías. Gracias a Fundación Vodafone que colabora en este programa desde el año 2011 se han podido beneficiar más de 1.800 personas con parálisis cerebral, cerca de 1.000 profesionales de 33 entidades Aspacenet. Desde Fundación Vodafone somos conscientes y estamos comprometidos en utilizar la tecnología para poder ayudar a las personas, especialmente a las personas con discapacidad. Con Confederación Aspacenet y otras entidades del ámbito de la discapacidad estamos todos conectados por la accesibilidad para afrontar nuevos retos. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a todas las entidades de Aspacenet para que puedan colaborar en este maravilloso proyecto, al igual que a las familias. Gracias a Aspacenet puedo trabajar con las nuevas tecnologías. Soy Viviana de la Fundación Numen. Gracias a Aspacenet puedo hablar y relacionarme con todo el mundo. Es genial. Gracias. 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 Gracias.